Música Hasta atrás llegó el bohemio Traje el alma malherida Dicen que fue un gran señor Pero lo ven suerte quida Las dudas que no se aclaran Por más mares de rencores El ambiente pone tenso Las mentiras son cortinas Que separan los amores Cuanto al agua, cuanta porra Cuando mi estrella brillaba Pero bastón resbaló Para que me pisotearan Los que fueron mis amigos Se olvidaron de mi cara Pero lo que más me duele Que hasta mi propia familia Al caer me dio la espalda Ven, asómate a mi copa Sepulcro de mi derrota Que al principio de la nada Haz conciencia y labra el cuadro Por si acaso tropezarás Y no olvides ese dicho Que al borde del precipicio La esperanza es tu en espada Ven, asómate a mi copa Sepulcro de mi derrota Y el principio de la nada Haz conciencia y labra el cuadro Haz conciencia y labra el cuadro Por si acaso tropezarás Y no olvides ese dicho Que al borde del precipicio La esperanza es tu en espada Hasta atrás llegó el bohemio